Con alegría te encuentro de nuevo, patria mía. Con gozo saludo a los verdes prados. Dejo ya mi báculo de peregrino, pues, humillado ante Dios, he peregrinado. Con estas palabras que se escuchan en la lejanía, comienza uno de los pasajes corales más bellos de la historia de la ópera. Se trata del coro de los peregrinos del tercer acto de Tannhäuser, la ópera escrita por Richard Wagner, una obra en la que su autor nos conduce a visitar un fascinante mundo de leyenda. Un alma, que es como una cuerda tensa entre dos mundos, que se debate entre lo sagrado y lo profano, protagoniza esta obra que descubre sobre el escenario toda una iconografía simbólica. Un mundo arquetípico que despierta profundas resonancias internas en todo espectador abierto al misterio. Aquellos peregrinos regresan al hogar, dejando ya lo báculo que sostuvo sus pasos por valles de sombras y escarpadas cumbres, llevando consigo los dolores y fatigas del camino. Para encontrar por fin el descanso prometido. Con estas palabras ofrecen a Dios su alabanza. Porque al llegar a la patria, a la genuina, a la verdadera patria, comprenden que todo ese valle de lágrimas que atravesaron con la mirada puesta en el horizonte tuvo un sentido, tuvo un porqué. Ningún accidente ni tropiezo en el camino fue obra del azar, tampoco las alegrías ni las cumbres alcanzadas. Todo fue previsto por una providencia amorosa que cuidó con su mano cada paso del viajero que durante su camino se dejó llevar. Al llegar a esa patria del origen, los peregrinos, convertidos en fuego de amor por su Dios que los recibe, exclaman unas palabras que Wagner subraya con una música sublime. La gracia de la salvación has concedido al penitente. No temo a la muerte ni al infierno. Alabaré a Dios por el resto de mis días. Aleluya, por siempre. Aleluya. Con este canto de efusión de quien sabe que ha regresado al hogar primero, culmina este pasaje del Tannhäuser Wagneriano. Y como en toda obra de este verdadero peregrino del espíritu que fue Richard Wagner, podemos hacer de este pasaje una doble lectura. Hay por lo menos dos interpretaciones posibles cuyos caminos se cruzan, atravesados por el poder evocativo de la palabra y de la música. Este pasaje coral tiene un sentido que contribuye al argumento de la obra, con esos hombres devotos que regresan a su tierra entre los que Elizabeth busca encontrar sin fortuna a Tannhäuser, aquel por cuya redención esta dulce virgen entregará su vida. Pero también tiene otro significado, mucho más personal, dirigido a cada espectador. Un sentido que se abisma en la interioridad más íntima del corazón humano. Porque el canto de aquellos peregrinos se suma a la voz de toda alma, que deja también a un costado su báculo al final del camino, para dar el paso que la devuelve del exilio a la patria del origen. Y así, atravesar confiadamente el umbral que la conduce a su hogar definitivo, a ese reino que no tendrá fin. Un reino que no tendrá fin. Uno de los capítulos de mi libro, Orar es recordar. Un reino que no tendrá fin. Un reino que no tendrá fin. De la vida, un reino que no tendrá fin. Un reino que no tendrá fin. Un reino que no tendrá fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!